Bienvenidos a la unidad 4, cuyo eje principal corresponde a la ruta taxonómica para la internacionalización del mesocurrículo. Les presentamos una clasificación de los aspectos internacionales comprendidos en el nivel curricular de programa académico. Las próximas dos semanas estaremos revisando diferentes temas relacionados con la internacionalización del mesocurrículo. Iniciaremos con el estudio de la interculturalidad, que hemos visto que es un elemento presente en las definiciones de internacionalización de la educación superior. La unidad contiene un texto que fue elaborado conjuntamente por el director del COLAM y el equipo académico del DIES y está basado en nuestra experiencia construida mediante las interacciones con los participantes del diplomado. Se titula Cultura Organizacional para la Internacionalización y en él sintetizamos las buenas prácticas que están siendo aplicadas por las universidades interamericanas para la internacionalización de sus campus. Les proponemos otras temáticas que fundamentan la internacionalización del mesocurrículo, entre ellas las competencias que debe tener el perfil de un graduado, que se resumen en las características de practicar una ciudadanía global, que corresponde a poseer una mentalidad mundial con sensibilidad intercultural. Otro contenido interesante es la calidad educativa y su relación con la internacionalización del currículo en la sociedad del conocimiento. Como en la mayoría de las unidades del módulo, les presentamos dos tipos de actividades, una colaborativa que tributa a la construcción interactiva del conocimiento y la generación del espíritu de equipo, y otra de naturaleza individual, cuyo fin es el desarrollo de competencias para el diseño de una estrategia de internacionalización empleando las herramientas del marco lógico. Encontrarán las instrucciones detalladas, al igual que los criterios bajo los cuales se evaluarán las tareas dentro de la sección de actividades. Les deseo a todos que disfruten de su trabajo en esta unidad, en la que con seguridad ya perciben que se han apropiado de pautas de internacionalización del currículo aplicables a su gestión institucional. ¡Feliz tránsito por la Cuarta Unidad!